Esta de aquí es la MacBook Air 2020, probablemente la laptop más popular de Apple porque siempre se ha enfocado la MacBook Air en tres factores importantes. Primero que nada, la portabilidad y el uso que puedes echar, esto está liviano donde quieras en una mochila. La portabilidad es uno de los factores más grandes que tiene la MacBook Air. La segunda es la batería, que sea una laptop que pueda durarte todo el día sin tener que conectarla. Y la tercera siendo el precio, que es probablemente los factores más importantes. Mucha gente escoge la MacBook Air porque es la forma más barata de entrar al ecosistema de Apple en un ordenador, al menos hasta ahorita. Y en el 2018, Apple actualizó su famosa MacBook Air para la era moderna de USB tipo C, un formato un poquito más uniforme con aluminio 100% reciclable. Mejoras en la pantalla, ahora retina y con True Tone y por supuesto un trackpad más grande y más optimizados. Ya sabemos que Apple hace los mejores trackpads en la industria. Y aunque fue una muy buena actualización, creo yo que esta versión, la 2020, ya está en su estado perfecto. Mejoraron el teclado ese que tuvo muchos problemas en el pasado. Tenemos también más poder y más mejoras en el multimedia de cual voy a hablar todo ahorita. Pero yo creo que más importante, la cosa a considerar con la MacBook Air es, ya sabemos que Apple está a punto de introducir su nueva generación de laptops con silicona directamente de Apple. Van a ser sus propios procesadores. Entonces, ¿valdrá la pena la MacBook Air 2020 por más perfecta que sea? ¿O es mejor esperarse para la nueva generación de laptops de Apple? Entonces, como dije, la pantalla es igual y es una pantalla increíble. La verdad, más que suficiente para cualquier tipo de aplicación. Tienes 13 pulgadas True Tone, que True Tone mucha gente no lo utiliza, pero yo creo que es una de las mejores funcionalidades en computadoras de Apple. Te acostumbras a utilizarlo y cuando lo quitas te das cuenta que esa luz azul que molesta mucho en las noches se apacigua bastante con el True Tone. Entonces, es una funcionalidad que yo creo que vale mucho la pena y que ya vemos en casi todos los productos de Apple. Por supuesto, retina. La pantalla está excelente. Algo que me encanta también es el botón de Touch ID. Funciona rápido, funciona sencillo. Abres la computadora con un toque de dedo y ya estás dentro de la computadora y me encanta esa facilidad de uso. También se puede utilizar para Apple Pay o para notas que tienes cerradas con la huella rápidamente. Puedes hacer compras en la App Store y muchas otras cosas. Me encanta que tenga el lector de huella. Lo que no tiene es la Touch Bar, que esa es una de las diferencias más grandes en cuanto a hardware en comparación con la MacBook Pro. Eso y que la MacBook Pro tiene más poder por simplemente tener más eficiencia termodinámica. Pero la Touch Bar es completamente de gustos. Yo la utilizo para cosas muy selectivas como en Photoshop. Hacer más grande o más chico el pincel. Se me hace bien cómodo con la Touch Bar. Encontrar emojis sí es un poquito más rápido, pero en realidad la Touch Bar... Si te puedes ahorrar 200, 300 dólares con la MacBook Air, la Touch Bar no la vas a extrañar. Yo creo que la razón para brincar a la MacBook Pro es si necesitas más poder gráfico. Si vas a estar editando muchas fotografías muy pesadas o incluso si vas a hacer edición de video. O renders, desarrollando videojuegos, ese tipo de cosas. Pero no es la razón para brincar de la MacBook Air a la MacBook Pro. Ahora vamos a hablar de ese famoso teclado, el Magic Keyboard, que ya encontramos en toda la línea de laptops de Apple. MacBook Pro de 16 pulgadas y recientemente en las MacBook Pros de 13 pulgadas. El teclado está increíble. Lo he dicho en mis reviews de la de 16 pulgadas y de la de 13 pulgadas del 2020. Es el mejor teclado hasta ahorita que ha hecho Apple. Tuvimos 3, 4 años con ese teclado de mariposa que fue un desastre. A mí personalmente se me echó a perder un teclado. Me lo cambiaron gratis, pero tienes que ir a la tienda de Apple y batallas un poquito más con todo ese proceso mientras se queda en tu computadora. Me encanta ver el Magic Keyboard. No he tenido ni un solo problema de utilizar la de 16 pulgadas, la de 13 pulgadas y ahora con la MacBook Air que la he estado probando. Excelente teclado. Hace menos ruido, que me encanta eso. No está distrayendo a otra gente alrededor de ti y también se siente mucho más táctil, se siente mejor el teclado. Y en esta ocasión, por no tener la Touch Bar, me gusta que tiene los controles de multimedia, el Play, el Pause y para siguiente, yo que escucho mucha música en Apple Music, me encanta tener esos botones físicos en la parte de arriba. En serio, si estás considerando la versión 2018 o 2019, a menos de que esté a muy buen precio, yo no te lo recomendaría. La versión 2020, más que nada, el teclado vale la pena. Aunque estés pagando $200, $300 dólares más, va a valer la pena. Te va a durar mucho más la máquina y vas a disfrutar mucho más por el simple hecho de tener un muy buen teclado. Y el trackpad, no tengo mucho de qué hablar. Apple hace los mejores trackpads en la industria de cualquier computadora y ahora en esta versión que está un poquito más grande, está increíble. Todo fluye, todos los gestos que puedes utilizar a la hora para deslizar hacia arriba, cambiar de escritorio, todo eso. Me encanta la interacción. Si haces hacia abajo, tienes tus apps, todo. Si ya saben el ecosistema de Mac OS, es una chulada utilizar el trackpad. Ahora, otra de las cosas que cambió con la versión 2020 es las bocinas. Hemos visto cómo Apple ha actualizado las bocinas en toda su línea de laptops y la MacBook Air no es excepción. Sí tiene las bocinas más pequeñas en comparación a sus hermanos grandes, las MacBook Pros, pero el crecimiento de la 2019 a la 2020 es significativo. Apple dice creo que 20% más bajo y a mí me suena todavía más que eso. Se siente como retumba, como antes se sentía más o menos como una lata. Ya se siente algo de presencia, algo de bajo en la música y en las series y me encanta ver eso en un dispositivo tan flaco como lo es la MacBook Air. No sé qué está haciendo Apple, sus ingenieros de audio son increíbles. Las bocinas de esto es más que suficiente para la experiencia de una laptop. Y ahora suena mucho más fuerte las bocinas también. No se representa bien a través del video, pero les voy a poner un ejemplo para que escuchen las bocinas. Se escucha, luego leo un poquito más de bajo a la versión anterior y está llegando a volúmenes altos. Me di cuenta que cuando la pones en la mesa retumba un poquito más los bajos porque está vibrando con la mesa y haciendo como un eco. Suena muy bien. Como dije, no sé si se representa bien a través del video, pero para hacer una laptop de este calibre y lo liviano que está ahí delgadita, las bocinas están excelentes. Hola, esta es una prueba de voz probando los micrófonos de la MacBook Air. A ver si suenan mejor o peor que la versión anterior. ¿Cómo se escucha? Ahora vamos a ponerlo en el video. Los micrófonos no están a la calidad de la MacBook Pro de 16 pulgadas, pero esa cosa tiene unos micrófonos impresionantes y bocinas también por ese hecho. Entonces no llega a ese nivel, pero pudieron escuchar del audio que grabé aquí rápido. Están más que suficientes los micrófonos, suenan bien. Y por ser una laptop de Apple, tengo que tocar rápidamente el tema de los puertos. USB tipo C, vas a empezar a vivir the dongle life. Vas a tener que tener este tipo de adaptadores porque es esencial para todo lo que hagas o todas las cosas que conectas a tu computadora. La buena noticia es que existen muchos de estos que tienen básicamente todo lo que necesitas. HDMI, USB tipo A, para leer tarjetas de SD, por acá tenemos internet. Voy a dejar un par de estas opciones abajo en la descripción con las que más me han servido a mí. Este de Satechi me gusta muchísimo. Aunque están increíbles estos puertos, si puedes sacar dos o tres monitores de 5K y conectarle básicamente lo que seas, porque no nada más son puertos de USB tipo C, son puertos de Thunderbolt 3, que si compras un disco duro de Thunderbolt 3 son las mejores velocidades que hay ahorita en el mercado. Pero la mala noticia es que si vas a tener que comprar adaptadores, por más poderosos que sean los puertos, necesitas este tipo de soluciones y hay que considerar eso a la hora de comprar la MacBook Air. Y después nos vamos a hablar de batería. Apple dice que esta cosa dura 10 horas y la estuve probando, viendo videos, haciendo un par de exámenes en Lightroom y Photoshop y me di cuenta que a mí me duró aproximadamente 9 horas, 9 horas y medio. Y sí le di un uso bastante intenso. No me puse a editar video en 4K ni nada de ese estilo, pero estuve haciendo básicamente lo que yo haría con una de estas computadoras, presentaciones, ver YouTube, quizá editar una que otra foto en Lightroom y me duró muy bien. 9 horas y media es más que suficiente para que te rinda el día. Y si necesitas más, el cargador es bastante portátil y no te estorba mucho. La batería no está increíble. Si tienes un día muy pesado, sí vas a tener que conectarla después de 10 horas de trabajo, pero está muy bien. Y por último, hay que hablar de todo lo de adentro. El procesador que tiene esto, que también fue una de las mejores más grandes con la versión 2020, ahora que brincamos a la décima generación de Intel. Pero no es lo mismo que la de MacBook Pro de 13 pulgadas. Estos son unos chips, unos procesadores inferior. Depende para qué vas a utilizar la MacBook Air, pero aquí les voy a dejar una recomendación. Esta es la versión i5, que solamente cuesta 100 dólares más. Creo que vale absolutamente la pena brincar a esta versión, hacer la pequeña inversión para brincar al i5. Creo que mejora mucho el rendimiento porque subes a un procesador de 4 núcleos. Y en su configuración base tienes un procesador i3 de 2 núcleos, que ahorita puede funcionar muy bien, pero en unos 3, 4 años te puede empezar a batallar. Yo me tiraría la inversión desde ahorita. Y también les recomendaría los 512 gigabytes de almacenamiento, porque creo que 256 se te puede llegar a acabar rápido. La buena noticia con la MacBook Pro 2020 es que Apple le bajó el precio 100 dólares y nos dieron más almacenamiento. En el 2019 empezaba con 128 gigabytes, que era casi una burla. Mínimo ya empieza en 256 y creo que puedes administrar bien 256 gigabytes. Quizás si necesitas más memoria compras una memoria externa USB tipo C rapidísima y no batallas. Pero yo haría el brinco a la versión un poquito más cara de la MacBook Air, la que ya tiene el i5 y los 500 gigabytes de almacenamiento más que suficiente. Está la opción i7 y le puedes poner hasta 2 terabytes de memoria, pero francamente yo no haría eso porque eleva muchísimo el precio. Yo mejor ahí ya me brincaría a una MacBook Pro de 13 pulgadas. Con la única excepción de que a fuerza quieres tener este formato que está un poquito más portátil que la MacBook Pro de 13 pulgadas. Ya no hay tanta diferencia en cuanto a peso y portabilidad comparándola con la de 13 pulgadas de la MacBook Pro. Aún así, esos procesadores i3 o i5 de décima generación hacen un muy buen trabajo ambográfico y también computacional. Puedes editar fotografías sin problema. Si estudias diseño gráfico, yo creo que Photoshop y Lightroom te van a correr muy bien. Si quieres tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo, quizás sí súbele a 16 gigabytes de RAM, pero te va a correr muy bien. La única instancia donde yo vería que pudieras batallar es si editas video. Si tienes un tipo de multicam o editas video en 4K, te va a limitar mucho esta MacBook Air y ahí sí te recomendaría brincar a las MacBook Pros. Pero si trabajas desde casa o eres un estudiante y simplemente ves Netflix, haces presentaciones, checas tu correo, te pones a chatear con amigos, tienes presentaciones a través de Zoom y editas un par de fotografías, creo que es la máquina perfecta. Es la mejor MacBook Air que ha hecho Apple y se nota los años y años que la han invertido para llegar a este diseño lo más óptimo que puede ser, que por cierto puedes levantar con un dedo y no puedes hacer eso con muchas otras laptops Windows. No sé si sabían, pero con un solo dedo levantas y empiezas a trabajar en la MacBook Air, que ha sido una experiencia muy, muy agradable. Apple arregló todos los problemas que teníamos con la MacBook Air anterior, la 2018, 2019 y ya no hay muchas quejas de esto. Lo único que se me ocurre de quejas es que no tiene Wi-Fi 6, pero hasta ahorita ninguna computadora del Apple ha tenido Wi-Fi 6. La única otra queja sería esa webcam, como en todas las computadoras de Apple, tenemos esa webcam de 720p que francamente en el 2020 no está bien esa calidad de imagen, pero al menos funciona y yo creo que mi única otra queja sería pues igual y adelgazar un poquito los marcos. No se ve mal y está más extendido que en la versión antes del 2018, pero se vería mucho más futurístico si tuviera menos marcos. Pero eso me lleva al último punto que quería tocar en este video. Por más perfecta que sea la MacBook Air 2020, que creo es muy fácil de recomendar, si quieres entrar en el ecosistema de Apple, la MacBook Air para el 80-90% de personas te va a funcionar a la perfección y ya sabemos que Apple hace unas laptops sólidas que te duran mínimo 6, 7, 8 años sin problemas. Pero como también sabemos de Apple, actualizan sus computadoras casi una vez al año, a veces una vez cada año y medio. Y en 6 meses vamos a tener nuestra primera computadora con un procesador propietario de Apple, que probablemente va a venir también con un cambio de formato. Se espera a través de rumores y en macOS Big Sur se ve mucho en el lenguaje que vamos a tener la pantalla curviada en la siguiente MacBook o MacBook Air. Entonces se va a parecer mucho a esto, pero se va a ver un poquito mejor, un poquito mejor diseñada, probablemente va a tener más poder y probablemente la batería va a ser mucho más amplia también. Por tener ese procesador de Apple que son muy eficientes, yo no me sorprendería si la siguiente MacBook con procesador de Apple dura 15 horas o 20 horas. Entonces la pregunta es, ¿compras la MacBook Air ahorita o te esperas 5 o 6 meses? Yo creo que si no la necesitas para trabajo profesional, yo me esperaría. Yo me esperaría 4 o 5 meses a ver qué anuncia Apple. Tenemos rumores de una versión de 12 pulgadas. Vamos a regresar a la MacBook normal que probablemente va a tener un poquito menos de poder, pero mejor diseño. Puedes echarle el ojo a esas y nada más la vas a utilizar para Netflix y ver correos y demás. Pero si utilizas la computadora para el trabajo y necesitas ahorita correr Lightroom y Photoshop o necesitas hacer tus presentaciones y tus juntas a través de Zoom, es una excelente computadora y te va a durar muchos, muchos años. Y yo no creo que te arrepientas con tu compra, aunque sea que en 5 meses veamos una versión nueva. Entonces, si no la necesitas para el trabajo o si tienes una computadora 2014, 2015 y todavía crees que te aguanta unos 6 meses más, espérate. Puede valer la pena la espera. Pero si la necesitas ahorita, creo que esta se va a quedar en la historia de Apple como la mejor MacBook Air de la época de Intel, porque hemos llegado a esto. Esto es la conclusión de 12 años de que Apple está redefiniendo la MacBook Air para llegar a su estado perfecto y es esto de aquí. En serio, es una increíble laptop para cualquier persona, no nada más si estás en el ecosistema de Apple. Creo que si quieres una computadora portátil, fácil de utilizar, elegante, minimalista, todo lo que viene en el paquete del ecosistema de Apple, se me hace una de las mejores compras. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la MacBook Air. ¿La están considerando sí o no? O mejor se van a esperar a ver qué pasa en 5 o 6 meses. Me encantaría que me dejen un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Y si te gustó el video o te sirvió de algo, considera dejarme un like. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y prende la campanita de notificaciones para que YouTube te esté avisando cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que sigas teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Peace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!